El llamado a la población a no bajar la guardia, continuar todavía con las acciones de prevención y de control que son intradomiciliarias, específicamente en la eliminación de criaderos, en el control del agua almacenada, que es lo que refiere a depósitos de agua, y en el caso de presentar alguna sintomatología asociada a dengue, no descartar la posibilidad de acudir inmediatamente a su clínica de salud más cercana, al IMSS, al Issste, a la institución de su derechohabiencia, pero el tema es que se atiendan de manera oportuna para evitar complicaciones y poder ser atendidos de manera rápida y eficiente.